Autoridades informaron que la caja negra del avión A320 de Germanwings, recuperada ayer entre los restos del accidente, presenta daños debido al impacto que sufrió la aeronave al precipitarse contra las montañas de los Alpes franceses. Según el ministro francés del Interior, Bernard Caseneuve, la caja negra será reconstruida en las próximas horas y utilizada para recabar datos que serán clave para conocer las causas de la tragedia. Entre tanto, la segunda caja que registra los datos de vuelo aún no fue recuperada. Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre los resultados de la investigación.